bueno la extensión porque te quiere no puede decir es posible en esta circunstancia se ocurrió eso pero debe morir en esa mano puede decir fue con el conflicto ahora nada fue el que fue este río que estaba por ahí porque no aparecía cuántos días diría cuántos días porque el motivo porque discutieron usted discutieron discutieron con él salió por alguna vez han tenido algún conflicto antes de eso y el nombre de el nombre de los derechos del COVID héroe al lado no Gracias por ver el video.